Hola a todos, hola a todos, venimos con otro, un directo, vamos a esperar que la gente se conecta, apenas somos 100 conectados, debe de darnos más y dejen su like, suscríbanse si no lo han hecho y esperemos que la gente comience y comenzamos con el directo, gracias, dejamos la música ahorita Gracias, Eswin, por darnos 20 dólares, gracias Gracias, Donato, por darnos 50 dólares, gracias Gracias, Yair 17, por darnos 100 dólares, gracias Gracias, Torino, por darnos 200 dólares, gracias Gracias, Antronis, por darnos 400 dólares, gracias Ya somos 400 conectados viendo el directo, gracias a todos Llegamos a 600 y comenzamos Gracias a todos que están viendo este directo ahora Gracias Gracias, gracias a Etorina, por darnos otros 20 dólares, gracias Ya estamos en 599, viendo, ya casi vamos a llegar Poco falta poco Ya somos 599 Y ya somos 600, los vemos Ahorita, ahorita ya vamos a conectarnos a Free Fire Hola a todos ustedes, como miran, ya tenemos la nueva skin De, no sé cómo se llama este personaje De, ya lo tenemos Aquí está la nueva skin Y con su, así, con su emote Con su nuevo emote que es bien calidad Y me gusta mucho su emote Así comenzamos con el directo de hoy Nos vamos a, así de jugar Primero entrenamiento para encarentar un poco Está entrenamiento, comenzamos con la nueva skin Tú eres la vida y la verdad Y cada día hazme recordar Hoy si acaso se me olvida Ven, dame la respuesta Es el que siempre contestas Cuando pierdo mi valor Si acaso se me olvida Que tu mamá sin medida Ilumíname la mente Revela tu corazón No estamos aquí Vamos a jugar Esto hasta con su mochila Con su mochila Listo Aquí está la skin completa El perroncito y con su disfraz Y su mochila Esta vamos a matarlo Listo, somos ocho en la partida Qué poquito Muere hermano Muere, 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 muere Listo Ya tengo una para el brú Ponemos uno aquí Y uno aquí Y uno aquí Venimos Aquí Ponemos otro aquí Después uno aquí Después venimos Venimos aquí Y ya estamos acá Aquí había gente O en todos lados Hay gente ¿Dónde debe de ver? ¿Dónde? 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 Que se muestre Ahí hay uno Se me quedó bogeado Ahí está, ahí está Muere, muere Push Oh, no puede ser Hasta ahí lo mataron De coneltito Vamos Jin, vamos Jin, mate más Jin, Jin, Jin Ahí está Jin Ah, me robaron la kill Se me robó la kill A mí nadie Se me robó la kill Y pare, brú Push, push, push Ay, la madre Hasta ya me están robando Mucha la kill Eh, eh El Tito Jombie No se está poniendo Vivo Jombie Ponete vivo Vamos Vamos, Jombie No, no, no No puede ser No puede ser Amigos Amigos, amigos, amigos Logramos hacer amigos Ok Vamos, amigo Y me mataron A mí no puede ser No puede ser Me mataron El Jombie No se está poniendo Vivo El Jombie Jombie dijo No, hoy es mi descanso Sí dijo No, Jombie Hoy no es tu descanso Tu descanso es mañana No No puede ser No puede ser Me va a atacar No crean El Tito Jombie No quiere Toma, toma, toma 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 Listo Ahí está Ahí está Antes que me maten Mejor pongo una Palabra Ah, puede ser que está aquí Ah, no No, el Tito Jombie está acá Jombie Amigos, amigos ¿O qué? Amigos ¿O qué? ¿Qué quiere ese Tito Jombie? Tito Jombie Amigos ¿O no? Ah, no Ya me dijo que no Ya me dijo Que no quiere ser amigo Conmigo Está bueno Está bueno Tito Jombie Tito Jombie No está barrio No puede ser ¿Qué? Soy el único Con Eh, con la Nueva skin Soy el único No puede ser Chamos Recarguen No sean mala onda Recarguen Pus, pus Muera, muera Hijo de perra Ay, no, no No, no No, no Pus, pus 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 Listo Me hice bolas De Gané Aunque les hagan bolas Chicos Siempre tengan la mira Al oponente Y no Y no pierden la esperanza Me vea Y yo no Me ¿No estoy pegando En el sartén ¿O qué? El Tito Jombie No se pone vivo Lo que sí me encanta De 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 Su Su capa Me encanta Mire cómo se mueve Oh no Se va para allá Se va Hace una redondita Oh my god Eso me da risa Ahorita si es Tito Jombie va a morir Jombie Mata a tu hermano No Pus 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 Tito Jombie ¿Por qué no mataste A tu hermano? No Jombie ahorita Si mata a tu hermano Porque Él te mató A ti Jombie 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 Te cuide Te con cuidado Ahí está tu hermano Pus 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 Ah te Te robaron Aquí ¿Quién es el que te robó Aquí? Es este Pus 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 Listo No Pus No Me mataron Ya calentamos Y te salguemos Gracias Manuelito Por darnos Eh Diez dólares A A nosotros Vamos a poner una música de rock Rocky Bambúa Vamos a poner ¿Qué dicen chamos? Me pongo Me quedo con este Con esta skin O me pongo O me pongo O me pongo Esta skin El del otro El de robot Creo que así se llama O sabe como se llama Ese O O Dino Apoyen en el chat Voy a esperar Un ratito Voy a hacer que quede bien Pero juro que no me voy a esconder Vanillo a copeta O SMG Puro amarillo No abro legalmente Quemo el pecho Como amarela Carre la partida Que la cuente como quiera Cuento a todos soldados Que ya hemos llegado Perracha Con todos los hermanos Me tiraron en la isa Y no entendía nada Pero hoy ando tranquilo Aunque él nos faltará Aunque aún no tenga nada Vamos a vincular Gracias Apoyaron Algunos apoyaron Así Algunos apoyaron Así La skin que yo tengo Algunos Algunos Otros Apoyaron Apoyaron Esta skin Así Son Son Así 90 Que apoyaron En esta skin Y 100 Y 100 En esta skin De apoyaron 200 Para esta skin Así Vamos a usar Esta skin Vamos a jugar De casicatoria Gracias Roberto Por darnos 500 Dólares Gracias Vamos a echar la partida La skin La skin La skin La skin La skin La skin Sin duda El MVP Esos son de cine Todo es un terreno Y no tengo duda Que soy el más bueno Puro tiro al pecho Bajo un chaleco Pero esta vez Toda la gala le he hecho Como vinces Solo puedo puse Solo está me tropez Solo está te comiendo Estaba escondido Te la fuerza Para hacer un bus Que me hubiera en la cabeza Es igual Yo 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 Vamos, escuadra. ¡Pus, pus, 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 pus! ¡Jombie, dale bien, Jombie! ¡Jombie, dale bien! ¡Hay que subir a él! ¡No, no, 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 Jombie, Jombie! ¡Con cuidado, Jombie! ¡Ese ya se está poniendo violento! ¡Hay que ponernos medio violentos! ¡Porque se los está atacando también! ¡Pus, pus, 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 pus! ¡Ya vimos en dónde está! ¡Pus, pus, pus, pus! ¡Pus, pus, 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 pus! ¡No puede ser! ¡Cúrate, Jombie, curate, curate! ¡Antes que venga la zona! ¡Jombie, Jombie, Jombie, Jombie! ¡Jombie, Jombie, Jombie! ¡Con cuidado, Jombie! ¡Y vas a morir ya! Esperamos que bajes, sí Esperamos que bajes ¡Debe de bajar! ¡Estás inseguro, pero tal cual! ¡Yo recalculo que en la balnesera yo no me culo! ¡Yo te reviento, me paro bien duro! ¡Pus, pus! ¡Pus, pus, pus, pus! ¡Pus, pus, 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 pus! ¡Pus, pus, pus, pus! Se parece como si fuera así Un 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 video, ¿no? Es una invitación que Así que Que me dio Así, ¿cómo están? Uno, dos, ya Pus, pus Pus, pus Pus, pus El Tito Jombie se puso Bien enojado Pus, 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 listo No les va a servir Si aguardan balas Porque aquí se alegra todo Vamos a bajar El Tito Jombie está ahí Hay que irnos fuertes Pus, 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 pus Muere No puede ser Estos Vamos a tener Un chaleco ahorita Esto, esto, esto También esto Leran en la isla Y no entendían nada Pero voy a estar tranquilo Aunque el nos faltará Aunque no tengas nada Vamos a avisar Otro ¡Gracias! Vamos a hacer esta estrategia del Tito Jumbie Poner una palabra para que no pasen Y ir con el enemigo que estaba aquí No puede ser enemigo No, me caí No puede ser ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo bajaron a mis amigos? ¡Muere, muere, muere! Amigo, ¿por qué te bajaste? Y vamos con la música Voy a dejar un regalito para mis amigos ahí ¿Cuánto paredes, bro? Gracias, Ricardo, por darnos estos, esos 500 dólares Gracias ¿Alguien va a subir conmigo o no? Yo creo que sí Yo creo que solo él o alguien va ¿Alguien más? Pido manos y pido pies Ah, creo que no Así pongo la pared Pus Listo El Tito Jumbie se puso bien en calidad Pus, pus, pus Tito Jumbie Tito Jumbie Pus, pus, pus Tito Jumbie Pus, 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 pus Espera, espera Aquí, 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 aquí Hay alguien Voy a poner uno aquí Y aquí voy a tener listo Ah, voy a ayudar ese a mi amigo Uy, chicas Me iba a matar Que no me disparen No, puede ser Me mataron Y vamos Empate esta vieja Tito Jumbie Oh, me estaban atacando aquí Tito Jumbie se enfadó Se enfadó Ya dijo que se enfadó Muere, muere No Gracias por rematar Amigo Ahorita venga a curarme Porfa, porfa Venga Venga a curarme Venga a curarme Amigo Ah, no Sí, escápate Amigo Escápate Amigo Ahorita sí curarme Amigo 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 Eso te pasa Por no curarme Ahorita se murió Ahorita se murió ¿Y este qué? ¿Se le fue al interno o qué? Creo que sí se le fue al interno Yo lo vi como eso de las tres En la esquina de mi habitación De rodillas Caí Y le pedí perdón por no haberlo visto Y en las cosas más pequeñas de la vida No, ¿por qué no lo matan ya, amigos, enemigos? ¿Por qué no lo matan ya? Así pasamos a la otra ronda Este ya no Ah, no, ¿por qué no lo matan? Yo te quiero como vienes Yo no me equivoco Si es tu debil Amatero, zona Apúrese Ahí está, ahí está, ahí está Vamos Ojalá Así me alcanzó Ahí está O mi casco Necesito un casco ¿A mí? Eh, esa MP90 Combina con el disfraz Combina Me combina muy bien Listo Ah, no puede ser Ya di la ubicación ¿En dónde estoy? ¿En dónde están esos? Los ángeles de la muerte No pueden tocarme Si no lo permites Sigo vivo Porque tú decidiste salvarme Y por nosotros moriste ¿En dónde están esos? Ya me están asustando Ahora no puede ser Están allá Acabar aquí Estaba allá No puede ser Ya perdimos Ya perdimos No puede ser Eh, todos contra uno Solo voy a rematar Solo voy a rematar a ese Muere Muere No, no vas a disfrutar El bulla Bus Bus No puede ser No puede ser Sin frenos Y te mirándole al enemigo terreno Lo malo, malo a ti te parecía Oh, no Me he quitado mi estrella Cuando yo llego Y a mí me dio la gana, gana De llamarte Yo soy el que decide La hora de salvarte Si no lo hacía Tú chocabas Contra el muro Eh, gracias por estar en el video Gracias Vamos a terminar el directo Ahorita Y adiós Ahorita Esperemos uno Y adiós a todos Adiós Adiós Gracias a todos Que me han donado Gracias Hasta otro Directo O video Adiós Y adiós